¿Cómo están queridos hermanos? Estamos en junio, este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia todos los años, la Iglesia Católica, dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, en el que se recuerda el amor fiel de Jesús. Ese amor incondicional de Cristo por la humanidad y se alienta a honrar esta devoción. Devoción originada en los inicios del cristianismo. La devoción al corazón de Jesús ha existido desde los primeros cristianos. Ellos meditaban sobre el costado y el corazón abierto del Señor. Sin embargo, el 16 de junio de 1675, Jesús se le apareció a una santa para alentar esta devoción a su Sagrado Corazón. Ese día, el Hijo de Dios se le apareció en Francia a Santa Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alacoque, religiosa francesa, de la orden de la visitación de Santa María, y le mostró a ella su corazón. Según señaló la santa, el corazón de Jesús estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, y tenía una herida abierta de la cual brotaba sangre, y de su interior salía una cruz. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio de la mayor parte de los hombres, recibió ingratitud, irreverencia y desprecio. Esto dijo Jesús a la santa. El Papa Benedicto XVI, por su parte, afirmó que, al ver el corazón del Señor, todos nosotros debemos mirar el costado traspasado por la lanza, donde resplandece la inagotable voluntad de la salvación por parte de Dios para todos nosotros. Asimismo, también el Papa Benedicto XVI subrayó que no puede considerarse culto pasajero o de devoción la adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado su expresión histórica devocional. Sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. Es por eso que, en este mes de junio, los católicos, todos, estamos llamados a demostrar con nuestras obras la devoción a su amoroso corazón, como una forma de corresponder al gran amor de Jesús, que murió por nuestra salvación y se quedó en la Eucaristía para enseñarnos el camino a la vida eterna. como nos señalaba un santo sacerdote en la iglesia católica, él nos decía mes de junio veneramos, adoramos el sagrado corazón de Jesús, este núcleo, como lo llamó él, de esta dupla, y el mes de julio veneramos, adoramos, bendecimos la santa sangre de Jesús y que esta dupla hermosa de su corazón y su sangre venga a convertir más corazones, venga a salvar más almas, a que más espíritus, almas y corazones podamos vivir en el Señor, para el Señor y con el Señor, para que este corazón y esta sangre que nos redimieron al derramarse en la cruz, en ese leño, en ese madero, para darnos vida, hoy, más que nunca, que el mundo llora por los pecados y por alejarse de la oración y del Señor, podamos, con esta sangre y este corazón, volver a Dios, que es el camino, la verdad y la vida, y honrar al inmaculado corazón de María, porque sin el inmaculado corazón de María, el sagrado corazón no hubiese existido, que viva Cristo Rey y que viva la Virgen María, bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.